Desaparición de los entrenamientos sin aviso alguno, constantes escándalos nocturnos, videos en condiciones deplorables, peleas con los hinchas y diversos temas disciplinarios son parte de los seis escándalos más resonantes de Cristian Cueva que arruinaron su carrera durante los últimos años. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que el popular aladino pide disculpas públicas con una cara de arrepentimiento y diciendo que trabajará el doble para solucionar los demonios con los que vive en su mente desde hace un buen tiempo. Aquí vamos a hacer un recuento de los sucesos más llamativos que marcaron su trayectoria como un jugador ligado a los dimes y diretes en el ámbito deportivo local. El primer suceso fue en el año 2008. Aún sin debutar en primera, el volante desapareció de las instalaciones de la Universidad San Martín para viajar a Trujillo y jugar un torneo familiar. Como era su primera vez, haciendo este tipo de cosas lo perdonaron, sin saber que se convertiría en un factor recurrente en su carrera con el pasar de las siguientes temporadas. El segundo escándalo se dio en el 2015 cuando jugó por Alianza Lima tras una mala campaña a nivel local e internacional. Se agarró a puñetes con los hinchas en las afueras de Matute, que generó una tremenda gresca con otros compañeros como Víctor Cedrón y Miguel Araujo, quienes se metieron a esta pelea. El tercer suceso y uno de los que más polémica causó en dicho momento se dio en el año 2019, luego de haber disputado la final de la Copa América ante Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Cuevita fue captado por diversas cámaras del espectáculo local, orinando en la vía pública en un estado de ebriedad realmente para el olvido, tras haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano. Claro que días después, viendo que había sido empayado, pidió disculpas a todo el mundo y pasaron la página. El cuarto escándalo del talentoso volante peruano se dio en el mismo año 2019 cuando jugaba en Brasil, luego de haber pasado por el Sao Paulo y el Krasnodar de Turquía vistió la camiseta del Santos. Aunque sin mucho éxito, en septiembre de dicha época fue captado peleándose en un club nocturno junto a otras amistades, situación que por obvias razones no le permitió seguir siendo parte del equipo. El quinto escándalo se dio en el año 2021 cuando nos encontramos en plena pandemia y por ende una rígida burbuja sanitaria. Aladino fue grabado en una reunión clandestina donde se veía muchísimo licor y con la compañía de mujeres, esto previo al viaje de la Copa América que se jugó en Brasil a puertas cerradas. Y por último, encontramos el más reciente suceso en Alianza, al no haber asistido al entrenamiento del día lunes por irse a Trujillo y celebrar a lo grande con amigos. Cueva vive un presente, pero realmente triste. Tranquilamente podríamos asegurar que existen otros escándalos que se nos escapan por ahí. Pero vaya que los mencionados son los que más polémica y repercusión generaron en su momento por las constantes faltas del jugador y el poco entendimiento de lo verdaderamente profesional. Sobre todo cuando sigue siendo el 10 de la selección peruana y uno de los jugadores más importantes que tenemos, o teníamos mejor dicho, en la actualidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otro suceso antideportivo recuerdas que marcaron negativamente la carrera de Cristian Cueva? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Mundolero, el sitio del hincha.